que están para darle fe y legalidad a cada uno de nuestros procesos. Damos inicio multiplicando tu dinero 4.000 veces, tu inversión con premiados y 1.000 veces con premiados. Así que suerte jugadores atentos con su boleto porque conocemos el primer número ganador, primer dígito. Suerte. 2, segundo dígito, atentos. 4, primer número ganador, 24. Conocemos el segundo número ganador, primer dígito. 8, segundo dígito, atentos. 7, segundo número ganador, 87. Reitero con gusto los dos números ganadores, 24 y 87. Continuamos la diversión de nuestro sorteo conociendo los tres números ganadores que por la 3. Asimismo, jugadores, usted estaría ganando 100.000 empilas, ¿cierto? El primer número es 53. Conocemos el segundo número. Atentos. 85, tercer número ganador. Y este es el 10. Reitero con gusto los tres números ganadores, 53, 85 y 10. En Loto nos encanta cambiar vidas junto con Operación Sonrisa. Adquiere tu boleto de jugadita en cualquier punto de venta Loto más cercano y podrías estar ganando hasta 1.000 empilas al instante. Señores, ha llegado el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Así que atentos porque vamos a conocer el primer dígito seleccionado. 4, segundo dígito, suerte. 2, número ganador para la diaria 42 con su símbolo de sueños madre. Otros números que le relacionan son el 47 y el 51. El cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en el pecho. Mucha suerte, jugador. Si usted invirtió para más uno. Y este es el 9. Número ganador para la diaria 42 con su símbolo de sueños madre. Y para más uno, 42 más 9. Muchas felicidades. Jugadores, no olviden que hoy es noche de Super Premio. Se encuentran en juego 3 millones de lempiras con su jugada doble. No pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Honduras. Esto fue el sorteo Lodo.